Yo me quiero acotar, pero hay una voz que me dice... Zaraga, DJ Jesús Zaraga Ando como los mexicanos a la chingada 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 Que compara Cuando te lo metes en un huyo de cacata Cuánto es que tú quieres, mami, que ando con la vaca Pide por tu boca, sabes que es loco lo gata Busca tu amiguita, la borica y rolli mata Y andate de un culo, pero se aparecen, no, yo no me quillo La mato en alta, yo no me caquillo Sencillo, la cabeza rosa de fullo bolsillo Lo que quieres venirme es lo que no me habla de ni yo Ando como los mexicanos a la chincada Ando como los mexicanos a la chincada Ando como los mexicanos a la chincada Y es miedo ¿Qué le tienen a la maña de loco recién casada? Me fui de luna de miel y me moquea baja Tu novio está vivo porque me da la gana Tengo cuatro tigueras en la vuelta en la manzana Si cantara como singo fuera Luis Miguel Y la inteligencia de Leonel Liga con Balaguer Pabula me dio test de como tenía que ser Si me da la gana compro un helicóptero por ser teléfono Satellitare y no me llega ni un hotel Lo pongo a bajar por patio no saben que hacer Los perros de Dubai están esperando en el hotel Que se beben las pastillas con los jugos de cócteles En el hotel en el hotel en esta media banda show 50 millones por 50 minutos de show Va a tener lo que yo tengo 30 años cantando Y también incluir 50 años mamando Ando como los mexicanos a la chincada Ando como los mexicanos a la chincada Ando como los mexicanos a la chincada Me siento mal de número uno Y por eso fue que el alfa quitó al alfa Para poner a el alfa Llegó el Domi El Domi con Romi Millonario en cualquier parte del planeta El chice admisivo solo Tembo Domi Domi Kiko Para la vida Kiko el crazy El Domi Cha 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 el Y Lion Domi Herman Domi 登録 Domi